En el marco de la conmemoración internacional de Liga de la Mujer Nosotros, quisimos hablar con las mujeres que hacen parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para saber y escuchar desde sus propias voces cómo ha sido ser mujer y ser sindicalista en un país como Colombia, donde pese a los esfuerzos de varias organizaciones, defensoras de derechos humanos, organizaciones de mujeres, pues sigue emperando la cultura patriarcal. Bueno, son muchos los escenarios que en la vida cotidiana uno se encuentra donde siente esa discriminación en aspectos tan sencillos como comprar, comprar tecnología. Si uno va acompañado de un hombre, las indicaciones de lo que uno vaya a comprar, de cómo funciona el televisor, de cómo funciona el computador, se las dan a él e incluso si uno va solo también usan otro tipo de lenguaje porque pareciera que las mujeres no entendiéramos de tecnología muy bien. Es que no solamente en un momento determinado de la vida tú evidencias el machismo, la desigualdad en este país y en el mundo. Aquí tendríamos que remitirnos a lo que tiene que ver con todas las oportunidades en tu vida, el momento en que estudias, el momento en que vives en tu casa y desempeñas ciertos roles, el momento en que te conviertes en profesional y el momento en que intentas llegar a los espacios de representación donde muchas mujeres no llegan. Entonces, en todos esos momentos, tú evidencias la desigualdad, la inequidad de género. Tiene que ver con un problema estructural, tiene que ver con un problema de fondo. El mismo modelo económico neoliberal es patriarcal, el sistema capitalista es patriarcal y en ese sentido la sociedad de igual manera lo es. Pero estas mujeres que hoy las representan a ustedes, queridas maestras en los territorios y que han tomado la vocería por las mujeres trabajadoras, pues tienen sus historias propias. En el camino han contado con otra mujer, con otra mujer que las ha inspirado. Yo tengo un ejemplo muy grande, que es mi señora madre. Tuvo 14 hijos, maestra, sindicalista, luchadora y de ella aprendí. Yo cuando inicio en magisterio, lo primero que me dijo este, tienes que sindicalizar. Y ella con 14 hijos en ese tiempo, miren las dificultades que había una señora que tenía que ir coger una lancha y andar casi un día entero y dejar a sus hijos cada uno con una hermana. Entonces yo aprendí de eso, de ella. Igualmente de una maestra también que en paz descanse, que se llamaba Aida Largacha. Un ejemplo único para lo que soy yo hoy en día. Inicialmente mi mamá y compañeras maestras que me acogieron a mí cuando yo apenas estaba ingresando a esto de ser docente y que me acompañaron en esta construcción del liderazgo sindical, a quien fue presidente del SUTEC, que fue la primera guía en materia sindical y política, que es Leonora González, a las mujeres que han estado alrededor mío y que he contado yo con ellas para resolver asuntos laborales, asuntos políticos, asuntos personales y que siempre han tenido una voz de consejo. Entonces indiscutiblemente las maestras colombianas tienen toda mi admiración y las madres. Mientras a nuestras maestras las están asesinando y hostigando en los territorios más apartados de Colombia, donde nuevamente impedirán los grupos al margen de la ley, pues por parte del Gobierno Nacional no hay ningún plan para proteger a la mujer. Desconocer el conflicto significa rajarse. Llevar muchas mujeres al gobierno, pero mujeres que no lo representan significa rajarse. ¿Por qué? Porque sea cual fuere la que lleve. Ellas tienen que impactar y tienen que reproducir la política que él está exigiendo, la política de la cual es genuflexo, la política de la banca multilateral, de hambre, de miseria y de represión, que recae sobre las mujeres. Se feminiza la pobreza, se feminiza el conflicto. El Congreso de igual manera no tiene las normas que estén de cara a los derechos de la mujer. Nuestro reconocimiento y homenaje a esas lideresas sociales, a esas maestras que siguen trabajando en territorio, que son hermanas, mujeres, profesionales, que siguen trabajando unidas para que frenen la violencia. Si nosotras salimos a decir que nos están asesinando, nos llaman feminazis. Pero no podemos callar para que sigan siendo nuestras hermanas y nuestras amigas las que sigan siendo una cifra más de asesinatos en Colombia.